Pues mire, estamos llevando a cabo muchas actividades, ahorita estamos organizando una quermés para el próximo sábado en el kiosco del Zócalo y pues estamos con todos los padres de familia invitando a la sociedad sacapuazteca para que colaboren con nosotros, vayan a participar a la quermés, vayan a divertirse y van a tocar los muchachos de la banda y estamos invitando a otros grupos musicales también para que nos apoyen para recaudar fondos. Vamos a organizar un campamento de verano aquí en Sacapuazteca con todos los alumnos de la banda en donde vamos a tener la participación de 10 maestros de música y van a tener actividades recreativas también y de orientación vocacional también. Entonces, estamos ahorita organizando la quermés para recabar fondos porque también los alumnos más avanzados, 14 alumnos de los más avanzados se van al encuentro de bandas de Fresnillo Zacatecas el 8, 9 y 10 de agosto. Entonces, pues ahorita estamos con muchas actividades y además pues invitar a todos los niños que gusten inscribirse a la banda. Vamos a implementar otro nuevo curso. Ahorita ya en julio, porque los papás pues ya están preguntando cuándo inicia y bueno, este, vamos a iniciar el día 7 de julio. El nuevo curso. El nuevo curso, porque aunque todavía están asistiendo a la escuela los jóvenes y los niños ya casi no tienen actividades de exámenes. Entonces, pues vamos a, estamos invitando a los padres de familia que quieran inscribir a sus hijos a que los traigan el 7 a iniciar el curso de música y los que quieran inscribirse en el kiosco, allá también vamos a estar promoviendo la inscripción a la banda y bueno, pues los que estén dispuestos a participar con nosotros, ahí vamos a estar repartiendo también propaganda para que se inscriban a la banda. ¿Cuáles serían los requisitos o niños de qué edades o qué edades pueden acudir? Pues mire, de 8 a 15 años son las edades en que recibimos. Nos pueden llegar desde 7, ya, ya están preparados. Ahorita tengo algunos más pequeños, pero sí, es que los niños aprenden muy rápido. Entonces, pues los que gusten participar, vamos a iniciar un nuevo curso el lunes 7 de julio. Ya no vamos a esperar nada más que tengan ganas de aprender, que traigan su flauta dulce, su cuaderno pautado, y sí, para empezar el solfeo. Y bueno, pues más adelante ya se verá lo de los instrumentos y todo lo demás. Sí, ahorita estamos aquí trabajando en CDI y bueno, pues el presidente Guillermo Lobato Toral ya nos prometió apoyarnos con algunos recursos para que consigamos un espacio donde estemos más protegidos del frío. Pero bueno, mientras no conseguimos ese espacio, pues vamos a seguir trabajando aquí y sí, nos va a apoyar con algo para renta de un espacio. Sí, pues es muy importante, a los niños los entra mucho, les ayuda para ser más ágiles y para mantenerse ocupados en algo muy creativo, que es la música. Ojalá y todos los niños de Zacapuazla y de México pudieran aprender música en los primeros años de su edad, sería fantástico para todos. Pero bueno, pues nosotros recibimos a los que gusten aprender y pues es una forma de mantenerlos creativos y ocupados para que no se desvíen a cuestiones delictivas y ociosidades destructivas. Por último, la invitación a toda la ciudadanía para que los acompañe. La invitación a toda la ciudadanía para que nos acompañe el sábado de las 10 de la mañana a las 3, las 4 de la tarde más o menos, vamos a estar en el kiosco. Si hiciera mal tiempo, nos pasaríamos al portal del palacio, pero de preferencia, pues vamos a estar en el kiosco y pues que nos hagan el favor de acompañarnos y apoyarnos. Necesitamos reunir recursos para el encuentro de Zacatecas y para el campamento que estamos organizando con todos los niños de la Escuela de Música. ¿Algo más que se comentar? Pues gracias a toda la comunidad y a todos los niños que se quieran inscribir, los esperamos para que iniciemos un nuevo curso.